Música Diputados, verdeecologistas y morenistas proponen prohibir la venta y consumo de tabaco incluyendo el fumar en playas del país y reservas y áreas naturales protegidas con el objetivo de proteger el medio ambiente en Cancún, en cada una de las playas se han recolectado hasta 12.000 colillas de cigarro cada mes para ello plantearon reformas a la Ley General para el Control de Tabaco para considerar a las playas espacios 100% libres de humo de este producto prohibir la venta, distribución, donación, regalo y suministro de productos de tabaco en estos espacios con reformas la fracción cuarta del artículo 17 El aumento de colillas de cigarro en playas mexicanos orilla a poner un alto a la emergencia ambiental que esto provoca una sola colilla puede contaminar 50 litros de agua dulce y 25 litros de agua salada tarda hasta 10 años en degradarse ¡Suscríbete al canal! Lesong no sapete a Cancún